Era una linda fiesta donde yo la conocí Era una chica linda, de repente se fijó en mí Quizá en esos momentos pensaba ¿Quién era esa chica que me miraba? Y sin pensarlo dos veces le sonreí Con paso seguro y firme a su lado me acerqué Comenzó a tocar la música y a bailar yo la invité Le entregué el amor más grande y sublime Pero al poco tiempo sentí morirme cuando me comunicaron Ella murió Donde tú estés mi amor Espérame con Dios Te alcanzaré Seguiré tus pasos Quiero morir también Para volver a estar Volver a estar Estaré en tus brazos Mi amor Y aquí termina mi historia De un amor que nunca pudo ser Era una mujer que amaba Como poco lo sabe nacer Me quedé el recuerdo dulce y sincero De su foto que con amor conservo Cábece con amargura Pobre de mí Donde tú estés mi amor Donde tú estés mi amor Espérame con Dios Espérame con Dios Te alcanzaré Te alcanzaré Seguiré tus pasos Quiero morir también Para volver a estar Volver a estar Estaré en tus brazos Donde tú estés mi amor Donde tú estés mi amor Donde tú estés mi amor Espérame con Dios Te alcanzaré Seguiré tus pasos Quiero morir también Para volver a estar Donde tú estés mi amor